Como cada 8 de mayo, este lunes se conmemoró el Día Internacional de la Cruz Roja Mexicana, en homenaje al nacimiento de su fundador, Jean-Henry Dudan. Sin embargo, en este día no todo es festejo y celebración para los trabajadores de los servicios de emergencia de esta corporación. Moisés Santiago, coordinador local de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, resaltó que si bien los servicios continúan trabajando de manera normal, pero con muchos déficits económicos, ya que lamentablemente hay malos entendidos por parte de la ciudadanía, debido a que cada año son menos las personas que buscan ayudar a la corporación con sus donativos. La problemática más grave se presenta en los gastos de operación. Se estima que en la Cruz Roja de Oaxaca se requiere un gasto mensual de 200 mil pesos aproximadamente. Entre gastos de combustible, material de curación y pago de servicios básicos como luz, agua y teléfono. Sin embargo, actualmente se encuentran recibiendo un ingreso muy por debajo de esta cantidad. Bueno, pues mira, la Delegación Oaxaca continúa trabajando como siempre lo ha hecho, 24 horas al día, 335 días al año. Lamentablemente, pues sí, con muchos déficits, principalmente económico, considerando que pues lamentablemente la gente ha creado una falsa idea en los últimos años de que la Cruz Roja tiene grandes recursos y un ingreso bastante generoso por parte de algunas autoridades gubernamentales, cuando esto no es cierto. La Cruz Roja siempre ha vivido de los donativos y de los apoyos que nos da la ciudadanía, también colecta, y algunos donativos que ciertamente da el gobierno, pero son esporádicos. Pues mira, simplemente aquí en la capital del estado, la Delegación Oaxaca, Oaxaca, lo que es el área de urgencia de hospital, tiene un egreso, un gasto promedio mensual de 200 mil pesos. Si valoramos que esto incluye lo que son los servicios básicos como agua, teléfono, luz, insumos, materiales, gasolina para las ambulancias, algunas compensaciones para el personal que necesita recibir esto para poder dar el servicio, etcétera, pues la verdad es una cantidad que si la comparamos a lo que se obtiene en colecta, pues la verdad queda muy por debajo. Entonces, pues aquí el requerimiento es más que nada la comprensión de la ciudadanía, del por qué algunos servicios se cobran y el apoyo directo de la ciudadanía cuando tenemos esas campañas como en este momento de la colecta nacional. Moisés Santiago resaltó que la Cruz Roja se sostiene de apoyos y donativos de la ciudadanía y donativos esporádicos que realizan las autoridades de gobierno, pero no como tal, por lo que invitó a la población a no caer en malas interpretaciones, ya que los donativos son la principal fuente para mantener activos los servicios de emergencia. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.